Hola, mi nombre es Andy y tengo 17 mil millones de réplicas, ¿sabes? Entonces, como tengo 17 mil, pues voy jugando con las 17 mil. ¿Estás con la misma? Dale. Hola, y esto lo que ha dicho Fabri, lo dijo después de lo que le digo, ¿eh? Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una partida aquí en CCOB Barracones. No sé si es la cuarta, quinta, sexta del año, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Y hoy por fin vuelvo a traer la Crytac. Es una preparación muy, muy bestia que tengo. Pero me da mucha pena que es una réplica que está casi siempre parada en el armario. No tiene lugar, no tiene vez, casi nunca puede salir de casa. Ya nos han comentado un poquito las misiones, un poquito complicadas como la otra que habéis visto en el vídeo anterior. Espero que os guste la partida y si es así, ya sabéis. Deja like, suscribiros, dejar hacer algo, porque la mayoría que asiste al vídeo nunca se suscribe. Y no cuesta nada, YouTube no os va a cobrar por eso, ¿vale? Apoyar el canal, comentar, dentro intro y empezamos. Bien, uno menos, bien. Aquí otro menos, otro menos. Bueno, la mano, bien, me encantada. Bueno, Andy. Recto tengo uno, ¿eh, Dani? En la caseta del frente tienes uno. Sí, correcto, correcto. No tengo ángulo apenas, ¿eh? Yo estoy cubriendo las puertas, tío, que viene gente... Yo no veo nada, ¿eh? Vale. Está con el pie puerto. Cambio a derecha. Vale, está viniendo Fabri por aquí. Fabri viene por la derecha limpiando. Ha dicho que en la mitad del camino es de ellos, que nos pueden entrar por la espalda. Fabri viene limpiando. Voy contigo. Ha pasado un speed. Fude, menos mal, qué malo. Ya estaba muerto, ¿eh? Ya estaba muerto, ¿eh? Con el cae de la granada. Nada, a ver. Fuera. Quiero que no me acabe la granada. Andy, muerto, ¿eh? Y ahora. Voy, voy, voy. Te había dado la pierna, no sé si lo has notado, ¿eh? Joder. Torniquete sigue. Bueno, para que no digan inmortal, lodo. Como me han dicho a mí. Wow, veo gente, ¿eh? Arriba. Se me ha abierto la ventana. Vamos, vamos, vamos. Ha pasado uno, ¿eh? Espera, ya, ya. Aquí, Dani, conmigo, 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 Dani. Cero, cero. Joder. Toma, toma, toma. No, 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 es que no lo entiendo, ¿eh? No entiendo aquí qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Me llevas? 28. Ah, vale, yo 25. Me llevan baja. Bueno, buenísima. Jaja, grande, Dani. Eh, pero para salir del pasado bien. Mira, bueno, mira, andes, aquí le voy a pegar con la pipa. Con la pipa. ¿Dónde? No tienes ángulo con la riqueza, ¿o ves? Ahí arriba, en el chaleco. No, no, no. Bueno, y ese tampoco. ¿Usted de puta? Mira, mira, mira. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Bien, otro muerto, bien Tengo frente, tengo frente, tengo frente Tengo el frente, tengo el frente Creo que ha caído Fabri ¿Vamos para atrás? Sí, bien Sequísimo, no te ha salido ninguna bola Ninguna bola, suerte mía Suerte mía En el chaleco te he dado Nos disparamos ahora Quítate la mano En el chaleco, sí, sí Suerte la mía que te quedaste sin bola Sí, toque, 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 toque Buena, 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 buena Buenísima Ganada Cuarto Cabrones, os quiero Te quiero ganar No, no, no Gracias Ana Una pregunta ¿Puedes cargar en Campo? No O sea, que hay quien está en el barco Ana, Ana, si es aquí está así, de fogeo o no? Si es de gas Ah, no, no, es de fogeo No, no, de gas Vale Vale Perfecto, gracias A tú Roberto pasando Roberto pasando Pase, pase, tete Roberto pasa Dato pasa Dato pasa Dato pasa Dato pasa Dato 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 vale te la paso, te la paso eh tranqui, tranqui ay a papisimo torniquete aqui no fondo, cuidado, quase me mata ta aqui eh, ta aqui, tem gente aqui tem fondo uno menos capa, uno menos uno menos capa, uno menos, sigue avanza capa mira o fondo, tu derecha mira o fondo, tu derecha tu derecha, yo fondo no nada no nada buenisima este es fabri el mejor binomio que te puede encontrar tio creo que estan arriba vale en la nariz en la nariz entramo eh torniquete tenes? voy acá hay problema acá hay problema Titi en la nariz en la nariz en la nariz creo que me ha dado alguien de aqui buenisima, me ha dado en el brazo bueno tio pasa bien muerto pasa bien muerto torniquete muerto parla parla vejela, vejela granada ahora si buen disparo eh tio ahhh cabron buen disparo eh muy buen disparo ahhh cabron muerto, si tu muerto muerto piper ah en la nariz quien llame parla y piper piper v parla vi Gracias.